La calle Schupper raya al medio, encuentra a Bermeder el tren, saluda desde abajo, con sirvos de tristeza aquellas vilas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama el lito de ternura, pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Schupper raya al medio, encuentra a Bermeder el tren, saluda desde abajo, con sirvos de tristeza aquellas vilas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama el lito de ternura, pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después.